¡Rosy le voy, le voy a la mierda! Aún no he vuelto hacer que sean un decreto que proviene una iniciativa, un ayuntamiento para que se abroga un proceso, eso la ley lo dice muy claro, tiene que hacerse el mismo procedimiento de la con el que se logró la aprobación es decir, consulta ciudadana, entonces no puede un grupo de gente por razones políticas ya porque todos sabemos que había un gran número de diputados del PAN que no coincidían con esto en el que fue llamado la Comité de Dirección Casal le está en el brazo y le dijeron que si no votaban así no sería la realidad el problema que ocurrió en la pared porque lo que ellos hicieron si lo hacen es un abuso de autoridad que se convirtió en el que el que hayan votado hace que estén incluyendo un delito en el momento que renuncien puede ser candidato porque se fue la oferta serán cocinados que no fueron con el ser y no se han votado en el que se han votado como candidato de acuerdo a que ya se han tomado un consejo político nacional en la ciudad de México en una sesión que se llevó a cabo en Manapajara el primero de ellos era relativo a los métodos de selección de candidatos de institutos federales que se quedan por el método de convención democrática de delegados pero este método requiere para la organización requería la ratificación de todos los consejos políticos estatales yo no voy a unir su supuesto a favor y el otro tema es el reglamento respecto a los métodos de imputación que pueden presentar los militantes cuando haya poderos de selección y de candidatos este nuevo reglamento tenía que provocarse porque como ustedes saben en la de vos que pasaba se llevó a cabo la familia de la política que hagan los tratados se hizo un nuevo reglamento que no ha aprobado en el Consejo de la Comunidad Nacional pero como todos sus partidos se le ha lanzado aquí eso requería la adopción del Consejo con los juvent greens se le ha lanzado ¡Nos c payments! ¡Так que más! ¡Nos cуй ne crea la verdad! ¡Nos débiles! y se le ha lanzado lausion que se le ha lanzado en el león para elぜ que se le ha lanzado en el Gospel el invito de la Alemania para el Loncán ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!